Todos los payasos, 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 un payaso es un personaje estereotípico representado comúnmente con vestimentas extravagantes, maquillaje excesivo y pelucas llamativas. Muchos ya hemos visto o hasta hemos disfrutado de los grandes show del auténtico Javier Morán, conocido como payaso payagín, quien se ha caracterizado no solo por cómo hace magia, sino por el gran ejemplo que le ha dado a sus hijos. Tal es el caso de Gabriela, su hija, quien ha seguido los mismos pasos de su papá, convirtiéndose en la dulce payasita luna. Inicié acompañando a mi papá, haciendo los pintacaritas en los shows, le apoyaba. Cuando teníamos que hacer magia, yo estaba ahí siempre detrás de él, garantizando que todo saliera bien y poco a poco me fui integrando. Ya luego él me dijo, hija necesito que te pintes. Entonces, eso fue un reto para mí. Fue un reto porque no me sentía apta, ni me sentía capaz, ni no me sentía, yo disfrazada de payaso, como tenía que ser. Gabriela se caracteriza por ser una persona dulce, entregada en lo que hace. Al inicio yo creí que iba a ser de temor, creí que me iba a inhibir más, pero en cambio me soltó más, me permitió tener más contacto con los niños. Y fue ahí cuando fui agarrando más cariño por el trabajo con los niños. Para mí fue una experiencia que me cambió totalmente desde mi perspectiva. Cambió inclusive la dirección que quería tomar para con mi carrera. La parte más bonita, más allá del plano económico, porque es bastante bueno, creo que el desarrollo personal, el tomar cierta independencia, aunque sea empresada dentro del rubro de las cosas de mi papá, creo que te ayuda a desarrollarte en tu persona en general, te vuelve una persona bastante íntegra. Payasita Luna es una joven con muchas ganas de triunfar en la vida, teniendo como meta llevar alegría a los demás. Que nosotros no queríamos llegar solamente a animar el día de hoy durante tres horas. No, nuestro propósito no era ese, sino que fuimos haciendo un show que conservara objetivos. Y nuestros objetivos tienen valores y principios. Batiluna, Miniluna, entre otros, son los nombres de los personajes con que esta joven anima a las fiestas. Y pues a mí en la universidad todos los chicos me apoyan siempre para cada actividad. Dale Morán, porque me llaman por mi apellido, dale Morán, lanzate, vos tenés que hacer esto y lo otro, traete tus cosas, a que nos vamos a alistar todo. Y creo que es bastante bonito y te fortalece el espíritu. Querer emprender solo es cuestión de aptitud y Gabriela junto a su padre han construido con esfuerzo lo que hoy es una empresa completa de show de payasos mágicos. Con imágenes de Cristian Pérez y edición de Lisette Vargas, para De Sola Sol, Cornelia Suárez.